Desde Plan B, pues ustedes dirán, ahora por qué el muchachino se me diste así como del Justin Bieber, ¿no? Ya sus 40 años. Estamos con dos freestylers de los más cañones que hay en nuestro país. Estamos con Asesino y Logo Estefano. Carnal, explícale a toda la banda de Plan B de qué se trata el freestyle, de dónde nace, de dónde vienen, sus orígenes, más o menos una empapadita de... Pues no quiero decir de qué, ¿verdad? Sí, pues mejor sí de qué, porque si no nos podemos confundir. Bueno, el freestyle en Nueva Batalla es la improvisación del rap, pero agrediendo al oponente. Pero hay algo que no pueden dejar del asesino, que es el mejor maldito freestylero que se ha parido. O sea, pero tipo, ¿es como una pelea o algo así? Pues no es que sea una confrontación lirical, ¿no? Se trata de demostrar más habilidad, de mostrar, o sea, de humillar al rival, digamos, ¿no? Dejarlo callado, dejarlo más tabajo. Muy quiero ser el canki, se crece, te voy a hacerlo, yo como la máscara de Jernes 13. Un rapero tiene que tener ciertas habilidades, como la fluidez, el vocabulario, todo esto que tiene que ver con el rap, las habilidades del MC, la soltura, el manejo del escenario, hasta agarrar el micrófono, ¿no? Nosotros ponemos el tema y ustedes se avientan así, nada más, ¿es sin más ni más? Sí. ¿Qué te parece que el tema sea Ari Boroboy? Ahí les lo ubica, es compañero nuestro de B7, pero les voy a dar como al general. Me encanta el dinero, negocio, todo lo que sea producir, generar, dinero, dinero. Ok, mira, voy a hacer que ropa tu cuello, tú eres Ari Boroboy, yo voy como Ariana Fueyo. Entiéndese, yo te dejo más complejos, que voy a dejarte como Ari Boroboy, cual don gangrejo. Más bien, yo soy Ari Boroboy porque te voy a cambiar los jeans, ¿entiendes? No estoy haciendo de esta forma, lo siento, te juro que yo te corto en la torna. Yo te corto el presupuesto, por supuesto, no soy el chico más apuesto, pero no es por eso ni tampoco por el dinero, porque con eso no se puede comprar el nivel de rapero. ¿Quieres meterte conmigo, asesino? ¿Qué te digo? Si el día de hoy quedas destituido. A ver si voy acá, ¿no? Les vamos a poner unas palabritas, el Chivo y yo, 6 y 6, ¿te late, Chivo? Y ya sobre eso, pues ustedes ahí las van involucrando, ahí les van las mías. Ok, vamos a empezar esto. Tenemos que improvisar con los que pusieron en un texto. Hay que mirar bien con los ojos. Si quieres yo las de negro y tú haces las de rojo. Claro que sí, vamos a hacerlo entonces, juego. Aquí yo vengo a darte a tole con el dedo. Si quieres meterte con esto, esta es la instancia. Te vas a... Por favor, por favor, hermano. No comas ansias, no puedes competir con el adulto según estás en la lactancia. ¿Lo entiendes, mi hermano o mi hermana? Yo soy como el masacre de Texas o Camelia la Tejana. Eh, entonces aquí lo pongo recto. Si tú viniste aquí por un flacoyo y un refresco. ¿Lo entiendes? Que es algo así, tú que dices, vas a quedar al rapa. Como fucking Joe Nesquist. Si mira, vete por eso, vine ya en el camión. Tú solo viniste por un tepache y un chucharrón. Así que, entonces, ¿cómo puedes en mi convicción? Yo soy el que te da plata en la televisión. Plata en la televisión. Entonces, ¿yo qué te digo? Que te pongo a cuatro patas y van a escuchar tus judíos. ¿Entiendes? Que no pongo y que te pasa. Hablaste de la lactancia, pero de noche está la avalancha. Está la avalancha, pero voy a la patineta. Yo sí tengo pantalón que aquí lo representa. Y mira, sabes que aquí se termina. Porque esta es la última palabra. Lo que nunca serás en la vida. Ah, era ropero. Creí que era rapero. Perdón, me equivoco. Es que la verdad, antes vine medio loco. Pero, ok, eso era lo de ropero. Ahí es donde tienes la única forma que tienes de rapero. Esto es plan B. Ya saben, ahí los miércoles. No hago el asesino. No hago este patio. Y seguro que no creías que en tu barrio existía una cosa que se podía hacer así. Mira que parece que con este talento así nací. Pero crecí, me me sí, me estremecí. Me sentí, me sí. Ya los imbéciles que dijeron que no. Dije que sí me pongo crazy, baby. Pero que vengo también, no sé. Hey, man. Antes de irnos, redes sociales. Jimmy Champion en Facebook. Y quiero agradecer también a A-Dance por las instalaciones. Muchas gracias. Facebook Asesino Rap, Instagram Asesino, Twitter Asesino. En todos los que pongan Asesino, ahí estoy. ¿Por allá? Cámara, acá el Lobo Estepario, ¿no? Facebook como Lobo Estepario, así como tal. Instagram Lobo punto ST.